Después de dos años que no lo podemos hacer, volvemos al décimo encuentro regional. Esta es una propuesta de que llevamos a cabo todas las profes que pertenecen al estudio, donde invitamos a nuestros alumnos de la región a ser parte de un espectáculo y que cada uno pueda mostrar lo que con tanto amor y pasión hacen semana a semana en su estudio de danzas. La verdad que estamos muy contentas porque año tras año se van sumando nuevas localidades, este año participa Chobet, El Hortondo, Melincué, Colón, Huilrey, Alcorta, Venado y Hugues. Así que estamos más que contentas porque año tras año, como bien dije antes, se van sumando y esto va creciendo. Los esperamos viernes y sábados a las 21 horas en la sala cultural. Las entradas están a la venta en María S, en el horario comercial del local. Y bueno, esperamos que nos acompañen todos. ¿Con qué nos encontraremos sobre el escenario? Bueno, tenemos la participación de todo nuestro alumnado, desde las más chiquititas, nenas desde los 3 añitos en adelante, nuestras adolescentes, el ballet, el ballet juvenil y por supuesto los adultos que nos acompañan. Va a ser un encuentro, un espectáculo de danza española en todas sus manifestaciones. Esperemos que les guste y que nos acompañen. Además de danza, lo bueno siempre que vos tenés algún detalle para incorporar en los shows, en este caso hablamos de una cantante. Sí, sí. A ver, pensamos siempre en nuestros abuelos que forjaron este país, que llegaron a esta tierra argentina con muchas ganas de ser familia. Y en esta ocasión invitamos a una cantante de la zona, Daniela, y a Cristian, un amigo personal, que van a hacer la apertura del show. Va a ser un momento de mucha emoción, al menos eso sentimos en el ensayo general.